...física, que no es igual que la matemática común, porque si yo junto dos nubes, si junto dos nubes me queda una nube, no me quedan cuatro nubes. Pero vos estás usando ahí un precepto que se conoce como... Es como a fortiori, es como... Cuando vos decís que algo lo podés demostrar porque si tres es mayor que dos y cinco es mayor que tres, seguramente cinco es mayor que dos. En ese caso es correcto, pero vos me decías el sexo es todo matemáticas, yo te digo que no. El sexo es matemáticas y biología, porque se rompe todo esquema matemático, está totalmente cambiado. Y te puedo dar un ejemplo bastante concreto que vos tendrás a mano, vos tenés amigas que son multiorgásmicas, amigas que son anorgásmicas. Seguramente. Entonces, no es matemática más. No, yo creo que sí igual, porque en realidad no es que son normales o no son, no encuentran su manera que es diferente, creo yo. Ah, ves, entrás en una creencia, si entrás en una creencia ya no es más matemática, ya termina siendo religión. No, pero no es una creencia. A ver. No lo pudiste comprobar. Te cogiste a todas tus amigas. Como poder comprobar se puede comprobar. No, no, como poder comprobar se puede comprobar. Porque yo lo pongo como método científico, las agarro a todas mis amigas y a todas mis amigas le hago lo mismo. ¿Sí? Para llegar a eso. Esperá. Es un método científico lo que estoy planteando yo, no es una creencia. No es del todo científico y te vuelvo a explicar por qué, olvidás el tema biológico. Cuando se trata de seres humanos no es solamente un rasgo, aparte la biología es ciencia también, pero no es un rasgo matemático. Porque vos me dijiste, con ese caso, dada tu cita yo le podría hacer una pregunta a una mujer, ¿te gustan los hombres? Si me dice que sí, le pregunto, ¿alguna vez garchaste con uno? Sí, me dice, bueno, ¿por qué no te garchas a todos si te gusta? Es en general, no sé, si todos los hombres son iguales. No, son todos iguales. Ah, bien, entonces no podés hacer la prueba en base a una elaboración científica como que ponés un 20 y pico. No, no, pero desde la sexología, que también es una pseudociencia, si vos haces ciertos patrones, el cuerpo humano va a reaccionar de cierta manera. Al calor, al frío y demás. Perfecto, y si tenés a alguien nacido con una anomalía que es anatérmico y el tipo tiene un problema cutáneo, el tipo se quema vivo porque vos hiciste una prueba. Bueno, está bueno que me estés cagando, porque nadie me rebate nada. Gracias. Gracias. Gracias.